La Casa de la Cultura Totonicapense sigue elaborando conforme a los protocolos de salud, quienes a su vez brindan los espacios para los niños y jóvenes que deseen recibir las clases de esta institución de forma epistual. Debido a la situación que hoy en día estamos viviendo respecto a la pandemia, hoy ha abierto espacios para los niños y los jóvenes de Totonicapense y de algunas otras ciudades cercanas que quieran adherirse a los proyectos de Municipalidad de Casa de la Cultura para que puedan recibir sus clases respectivas en línea, que es la única forma como se puede hacer ahora, porque lamentablemente no podemos tener clases presenciales por la situación actual, pero de igual manera estamos invitando a todas las personas que así lo deseen para que puedan adentrarse en el conocimiento de la música, de computación, clases de inglés y asimismo de ballet clásico y hacerlo a través de Casa de la Cultura que les estarán dando los promenores y asimismo en la Oficina de Educación Municipal de la misma en donde también se les estará proporcionando la información debida para que puedan inscribirse y que puedan tomar sus clases respectivas. Sí, la Municipalidad desde hace algunos años ha apoyado a la Casa de la Cultura con maestros en las áreas de música, de computación, de inglés, que es de asimismo de ballet clásico, ¿verdad? Entonces, a través de las mismas que nosotros estamos hoy en día trabajando, ¿verdad? Siempre tomando las medidas necesarias, ¿verdad? Porque no queremos de ninguna manera tal vez hacer clases presenciales debido a que no queremos exponer a la población esperando en Dios, ¿verdad?, que esta situación vaya pasando poco a poco y que nos permita nuevamente dentro de poco tiempo poder tener de acá nuevamente a todos los niños, ¿verdad?, que estén interesados en recibir clases de arte acá en nuestra Casa de la Cultura. Nosotros acá les damos la información acerca de cómo poder ingresar para recibir sus clases en línea, ya sea aquí en la Casa de la Cultura o, como les mencionaba anteriormente, en la Oficina de Educación Municipal. Miguel Vázquez Camel, director de Casa de la Cultura, para servirles.